Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. El día de hoy tendremos aquí sentada a Luzelena González. ¡Ah, qué padre! ¿Y por qué estar aquí? En un momento les vamos a decir todo. Pati, los tríos amorosos resurgen a partir de lo de Shakira y haremos un recuento y preguntamos a los involucrados de qué pasó con su respectivo trío amoroso en su momento. Quédense porque contestan los que no se imaginan ustedes. ¿Y ya? ¿Qué no traías algo? ¡Ah, las nalgas de Ninel Conde! ¡Ah, Dios mío! ¿Sí? ¿Las trajiste? ¿Las vemos? No, porque no me entraron por la puerta. Las tengo allá afuera por si se te ofrecen, Peter. Vamos a platicar. Fíjate que después del trago amargo que sufrió Yair por todo lo que sucedió con su hijo Tristán por las adicciones, pues tal parece que las cosas te van subsanando y tenemos toda la información. ¡Ay, qué bueno, Rosario! Oigan, bueno, la historia de Shakiri Pequé sigue dando de qué hablar y ahora resulta que hay quien dice que desde 2018 le era infiel. O sea, que esto no es nuevo, ¿eh? Así que espérenme a saber de qué se trata. Tenemos entrevista con Leti Calderón, Pedro. Ah, sí, Pati. Fíjate que Leti Calderón, pues realmente supimos que los hijos son del abogado Collado. Y entonces en esto de los amores y los desamores, ahora nos platica de su hijo el mayor. Siento mucho rodeo a donde quiera llegar, Pedro, pero está muy bien. A él le gusta, a él le gusta, claro. No, no, para eso hay presentadores de noticias, tú eres un comentarista. Exactamente, o lectores de Prompter, no. Bueno, pues Leti Calderón nos platica qué es lo que quiere su hijo, el mayor, para cumplir su... ¿Y del triángulo amoroso? Ah, con Yadira Carrillo y el abogado Collado. Que en su momento... Te digo que ahí empezamos, porque hay varias. Yo tanto de que... Que los niños no han ido a ver a su papá. ¡Ay, Pedro! ¡Ay! Ya lo estoy espoleando. A propósito del tema con el que Shakira exhibió la infidelidad de Gerard Piqué, Leti Calderón se dice impresionada de cómo a raíz de ello, miles de mujeres traicionadas por sus parejas han emergido en redes sociales, lo cual la hace pensar que todas han formado parte alguna vez del Club de Mujeres Engañadas, incluida la propia Shakira, por supuesto. Me impresionó lo de las redes sociales, cuántas mujeres, yo digo que nueve de cada diez. La verdad, hemos pasado de alguna otra canción, ¿eh? Y la otra porque no se ha enterado. Todas, de alguna otra manera hemos vivido eso. Unas lo han superado, otras no, pero... ¿Han facturado otras? Otras han facturado, yo facturo, por ejemplo. Yo también facturo. Y recordó cómo superó ella la separación de Juan Collado, padre de sus hijos, casado hoy con Yadira Carrillo. Yo creo que el tiempo efectivamente, aunque suene muy trillado, lo cura todo. Ya lo perdoné, ya lo hablé con él, él ya me pidió perdón y ya está. Ya me perdoné también yo por cualquier error que haya tenido en la vida, porque tampoco soy perfecta. Y aunque Yadira ha negado haber sido la tercera en discordia en su relación con Juan, Leti afirma que le contaron mal la historia. La historia se la contaron mal a ella, pero es un tema que no quiero tratar, eso ya lo hemos platicado cien mil millones de veces. El tiempo me ha dado la razón y ahí está. Los hechos hablan por sí solos. Y las pruebas ahí están. ¿Tenían videos fotos? No, pruebas de todo, de conversaciones, que yo conocí su casa donde vivía antes. No, a mí me dieron otra versión, que era una casa para ver a políticos y todo. Y no, finalmente era una casa que ahí se veían, una casa que de hecho la entrada está bastante resbalosa. Pero bueno, yo conocí esa casa, la casa donde viven yo la diseñé, de hecho, por ejemplo, tengo los planos, yo estaba construyendo esa casa. Pero superado el conflicto, ha podido convivir con Yadira. Hemos estado en eventos familiares, la muerte de la abuelita de Juan, hemos estado en casa de mi suegra, hemos estado cuando murió mi suegro. Digo, hay educación y siempre la voy a saludar con respeto. Igual a mis hijos les pido que cuando la lleguen a ver, la saluden con respeto, que les caiga bien o les caiga mal. ¿Has convivido con ella? No, 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 no. En otra entrega, la actriz que encabezó este lunes la presentación del billete de la Lotería Nacional que conmemora los 65 años de la Asociación Nacional de Intérpretes, de la que es vicepresidenta, revela el plan que su hijo Luciano tiene para celebrar sus próximos 19 años. Para Ventaneando, con información de Daniela Aguilar. Fíjate que no nada más padecen aquellas mujeres u hombres que son engañados, sino la o el tercero en discordia. Lo que me estoy enterando que Clara Chía tuvo un como ataque de... Pues es que tú imaginas que... Pero el tercero en discordia bien sabe que no se agarrosca. ¿Quién le manda? Sí, ¿quién le manda a meterse donde la deben? Ella no era conocida por nadie, por su familia. De repente ocurre todo este caos mediático. Pero mira, ¿a poco ella no sabía que Piqué era casado? Obviamente. En esta era feminista y de que estamos hablando de la sororidad entre las mujeres, si sabes que un hombre es casado, no te metes con él. Claro. De entrada dices no. Siendo una figura pública de ese tamaño, ¿qué crees que no vas a ver? Pero les gana la calentura y la guapura del hombre. Ahora que se aguante, pues si está en terapia. No hay otra que se aguante. Es parte del precio. Oigan, y les contaba que justo se habla mucho acerca de que esta infidelidad de Piqué no es nueva. Ya hemos sabido de otras cosas, pero recientemente que publicó Piqué la primera foto con Clara Chia justamente, hubo unos comentarios en Twitter que eran como 800 mil y uno de esos fue de una modelo brasileña que se llama Michelle Carballo. Ella dice que ella fue testigo de una infidelidad de Piqué en 2018 en un restaurante. No. Y que tiene videos para mostrar. Dígate. Ah, es que bueno que ya se separó Shakira, ¿eh? Que ya lo saque, ¿no? Sí, claro. Clara Chia, qué nombre tan fantástico. Así se llama. Y qué bonita mujer. Yema Avena. Tiene nombre de persona buena, dijo Shakira. ¿No? Clara Chia. Yema cilantro. Sí, sí, sí. Yema avena. Tenemos una nota para ti también acerca del impacto de la canción de Shakira. Habíamos hablado acerca de cómo ha dado la vuelta al mundo provocando toda esta explosión de mujeres engañadas. Pero esta vez hablamos con una empresa que mide cómo ha tenido impacto en todos los ámbitos y está muy interesante. El impacto que Shakira ha logrado a nivel mundial con el tema en el que abiertamente expuso la traición de Gerard Piqué ha impactado las redes sociales como nunca antes. Incluso por encima de otros temas tan mediáticos como el juicio de Johnny Depp y Amber Heer. Así lo afirman voceros de Human Connection Media, empresa dedicada al monitoreo y análisis de tendencias en redes sociales. En el caso de Shakira, el volumen de conversación que llegó a haber uno o dos días después fue casi de dos millones y medio de menciones. Lo cual es impresionante porque, por ejemplo, hicimos hace tiempo un análisis en el caso de Amber Heer y Johnny Depp. En ninguno de los casos rebasó el 1.8 millones de menciones por día. Shakira lo logró. Pero lo que también descubrieron al medir resultados es que la colombiana provocó una percepción negativa hacia ella misma, particularmente en Latinoamérica. La percepción de cada uno de estos protagonistas que mencionamos cambió para más. La percepción negativa. Y especialmente la que afectó más fue a Shakira, donde tenía una imagen mucho más positiva que negativa antes de esto. Le pegó. Y el que curiosamente no le afectó tanto fue a Piqué. Realmente, aunque hubo un incremento en la percepción negativa, no fue tan fuerte en porcentaje como el de Shakira. Lo cierto es que, según reconocen, en la era reciente, ningún otro tema musical había desatado tal revuelo mediáticamente hablando. Ha habido otros casos donde hemos entrado a análisis, casos coyunturales como cuando murió Maradona, el caso de Amber Heer y Johnny Depp, el golpe de estado de Trump. Algo que generara una canción, por lo menos en el radar que nosotros tenemos, no lo ubicamos. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Las cámaras de Ventaneando fueron a Chiapas. Julián Álvarez se presentó allá lleno. Aquello estaba a reventar. Pero la pregunta es, ¿por qué salió pasado de copas en León o dónde fue? Ah, pues porque no, en el foro Chiapas, en su tierra. Regresó como profeta. Se emocionó. A ver, en su casa cualquiera puede tomar. No, estaba en un show esta vez. En un show. Pero en Chiapas, ¿qué es su casa? No, 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 en Querétaro. Ay, Daniel. Y no se explica porque apareció justamente. Qué barbaridad. Julián Álvarez dejó más que claro que él sí es profeta en su propia tierra, a donde volvió a cantar luego de quedar libre de sospecha de la investigación a la que fue sometido por presunto lavado de dinero por el Departamento del Tesoro Estadounidense. Y es que el cantante abarrotó el foro Chiapas de Tuxtla Gutiérrez, donde la voz de su público resonó al unísono. Minutos antes de subir al escenario, nos contó en exclusiva cómo se siente. Una liberación que tuvimos en ese 27 de mayo, que fue cuando se nos da la liberación de la carta, bueno, la carta de la liberación de OFA, que entonces para nosotros es algo muy, muy, muy satisfactorio, que nos quitó un peso de encima, que nos liberamos de tantas cosas y a trabajar con más ganas, dijo, bendito Dios, este 2023 empezamos con el pie derecho. El cantante también habló del video que se difundió en redes sociales, donde se le ve algo pasado de copas en una de sus recientes presentaciones. No nos medimos, no, no se crea aire. Fíjese que también, digo, son, es parte de, yo lo de lo, no quise salir a dar explicaciones ni demás, pero yo ese día tomo pastillas para dormir, entonces me voy a tomar unas pastillas para dormir y yo sé que es pastillas con alcohol, y mi carnal me lleva de sorpresa a los traviesos de la sierra, que un traguito y otro traguito y quería, según yo, amacizarme, y el detalle fue que me emborraché y lloré. Julián no se esperaba una respuesta tan entusiasta de sus paisanos, de la que también fue testigo su más grande admiradora, que no es otra que su señora madre, doña María Montelongo. Para Ventaneando, con información de Daniel Aceituno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué concierto? Pues sí, Daniel, eso. ¿Cuánta gente habrá entrado ahí? ¿Unas 7 mil? No creo que más, 7 mil, 10 mil. Uy, qué cosa. Oye, lo que sí es que debió haber aprendido la lección. Ojalá, ¿eh? No hay que conjugar, no hay que combinar medicamento con alcohol. No, no, no. No, no, no. Y si son pastillas para dormir, se toman en la noche, en la mañana. Como te cae a ti, me cae diferente a mí. Claro, claro. ¿Qué me pasa eso en algunos medicamentos? En fin, Luz Helena González en vivo. ¡Eh! 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 Nueva conductora de El Amor Está en el Aire. Así es. O Amor en el Aire. Amor en el Aire. ¡Ah, República Dominicana! Así es. Me voy a República Dominicana. Ya este fin de semana empezamos a trabajar ya a partir de lunes. ¡Guau! Así que sí, también es un cambio de vida un poco. De aire, de país, de todo. Sí, se queda aquí la familia. Es lo que te va a preguntar. Lo que te va a preguntar, te vas a comentar de la niña. Platícale todo el fútbol. Sí. Ay, bueno, estoy muy contenta. Mi hija es súper futbolera. Ajá. Está en un equipo femenil de fútbol. Y la verdad es que ella, como quiere ir a las Olimpiadas y quiere ganar torneos y ser profesional, pues antes de tomar la decisión de que me acompañen, también tenía que ver escuelas, pero sobre todo la de fútbol era la que más me preocupaba. Y veo que hay una escuela ya del Real Madrid y ella ama el Real Madrid. Entonces... ¿Te la vas a llevar? Yo creo para el próximo semestre, si Dios quiere, necesito que ellos también aquí terminen la escuela. Claro, claro. Y pues llevarme a los dos y al marido. Pues sí, pues sí. Que me acompañen seis meses ellos acá y después seis meses ellos allá. O sea, que un año vas a estar allá. Un año, si Dios quiere, un año con este trabajo. La bendición, el amor del público, que disfruten este proyecto, estos romances con los que se van a topar, engaños, va a haber de todo. ¿De qué va? ¿Cómo está la onda del programa? Pues mira, van 12 parejas, los hombres van a vivir en una casa, las mujeres en otra y van a ir teniendo citas, se van a ir encontrando. Y bueno, ya sabes que... Allá. Allá, en la playa, apartados. ¿Hasta qué nivel vamos a ver? Un nivel de amor muy bonito, Rosario. Uno muy bonito, uno que puedan ver toda la familia. Sí, con los niños. O sea, oye, no, pero tienen que ventanearlos. Sí, seguramente los... No, sí, sí, va a haber ventaneos, vamos a ver qué es lo que platican entre los hombres, las mujeres, quién le gusta a quién, quién es realmente honesto, sincero, quién es el que más pegue tiene o la mujer que más atractiva se les puede hacer a varios, la competencia entre ellos por el amor, entre ellas. Por favor, siempre hay conflicto, mira lo de Shakira, Piqué y todos los triángulos amorosos que han salido, ¿no? Pues sí, creo que el amor está lleno de esos altibajos de bemoles, pero cuando uno es honesto y tiene ética y ganas de hacer las cosas bien, pues las cosas funcionan. Sí. ¿No? Sí. Y pues bueno, cuando uno no hace las cosas tan bien, pasan estas cosas que a uno lo balconean. Ahora, el objetivo es que se enamoren, se casen, ¿a dónde llegue una relación que se surja ahí? Pues sí, es posible hasta el matrimonio. Claro, pero muy conscientes de, mira, yo creo que el ser humano en la vida, aunque hoy por hoy sabemos que lo más común es que la gente esté divorciada, no estén en pareja, tampoco quiere decir que la gente no necesite una pareja o estar en compañía o en alguien en sociedad. O sea, a lo mejor no funciona con una persona, pero con otra puede funcionar. Entonces la idea es que, claro, que se enamoren y si llegan hasta el altar, pues estaremos ahí amadrinando esas bodas. Pero la gente sí, sí necesitamos de alguien en la vida en algunos momentos. ¿Y ya conociste a los participantes? Todavía no. Hasta que llegues a la Dominicana. Hasta que llegue a Dominicana los voy a conocer. ¿Son de distintas nacionalidades o mexicanos? Mexicanos. Ok. Bueno, el casting se hizo acá, todos estos chicos vienen de México, se van para allá, entonces ya me va a tocar conocerlos y convivir con ellos y a ver, a ver, ¿qué se tramos allá? Luz Helena, pero estamos hablando de que en 13 días estás al aire. Así es. En punto de las 5 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? 5 de la tarde, el 13 de febrero, los vamos a estar esperando, o sea que llegamos directo a trabajar, a conocerlos y a ver cuántos se enamoran. Oye, Luz Helena, ¿y qué edades tienen los participantes? Pues mira, de 18 para arriba y de diferentes edades. O sea que la hormona, pues no, no hay límite de edad. Para el amor no hay límite de edad, Selena. Para el amor no hay límite de edad, ni diferencia, digo, habrá mujeres más grandes, o sea, de todo, el amor es ciego. Así es. El amor es ciego. Y sordo. El público va a participar. Y sordo, como diría Shakira. Y yo. Sordo, ciego y todo eso. Oye, ¿el público va a participar de alguna forma? Así es, van a tener a sus favoritos, seguramente todos ellos van a poder votar, van a escoger, va a haber eliminatorios. Oye, ¿qué va a pasar, Luz Helena, si de pronto uno de los que vemos en la tele ya está comprometido en México? Imagínate lo que va a pasar. Que no dice, ya ves que hay gente que no dice. Claro, que no dice, ay, soy solterita, soy solterito. No, me va a conocer y le voy a decir ahí dos, tres cosas y puedo decirle y puedo sacarlo de la casa. Yo puedo tener esa autoridad que me ha dado la producción de que si algo creo que no está bien o no. Vámonos, patitas para la calle. Así es. Oye, que toda la producción y un matrimonio muy sólido, ¿no? Todos los secretos de tener este matrimonio que tienes, ahí los puedes vertir tranquilamente. Pues sí, mira, es muy bonito el matrimonio. A mí me encanta, toda la vida lo desee, tener esta familia. Pero el matrimonio se trabaja todos los días. El amor se trabaja, el amor se cultiva, el amor... Se cuida. Se cuida. Ya pasamos por diferentes etapas, hay que estar muy consciente que el amor se va transformando, pero cada vez te amas más y te unes más en diferentes etapas. Entonces, sí, sí, hay que estar siempre consciente de que hay que trabajarlo. O sea, no es como, ah, ya me casé, ya lo tengo seguro. No, y ya les sigo allá. No. Seguro nada. Nunca. Lo bueno es que tú tienes la autoridad para poner un hasta aquí o un síganle adelante. Así es. Tengo esa autoridad que me ha dado la producción de ir, pues bueno, viviendo con ellos este proceso y saber que sí puede estar bien y que no. Y, pues bueno, va a ser ahí todo. Te va a ir muy bien, Lucendena. Sí, vamos a estar muy atentos a tu programa. Y el 13 vamos a estar haciéndole clic. Sí, por favor, a las 5 de la tarde los vamos a estar esperando para que nos vean y conozcan a todas estas parejas de enamorados. ¡Uy! ¡Qué padre! Gracias, que estás con nosotros. Gracias, Elena. Muchas gracias. Gracias, Dani, Pedrito. ¡Bienvenida, Elena! ¡Bienvenida, que gusto! Sabes que se te quiere y que eres una linda persona y que se te quiere hace muchos años. ¡Bienvenida! Gracias, yo también los quiero mucho. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes y estar aquí en Azteca con este reality tan bonito amor en el aire. Muchas gracias. Y no se lo pierdan, 5 de la tarde. No, no se lo van a perder nadie. Vamos en este momento con Jair. A ver qué dice de su hijo Tristan. ¡Ay, pobre Jair! Gracias, Lucendena. Después de que en diciembre pasado Jair compartiera unas fotografías al lado de su hijo Tristan, el cantante aseguró aventaneando que el joven se encuentra bien luego de los problemas de adicción que enfrentó y que ahora es un hombre que debe asumir sus propias decisiones. Pues bien, pero prefiero no tocar el tema, la verdad, sí, pero bien, ahí anda, todo bien. Y bueno, para finalizar ya, me imagino que como padre tú lo apoyas en cualquier decisión siempre y cuando no afecte su persona o su estabilidad. Sí, yo creo que él ya va a cumplir 25 años ahora en abril, entonces yo creo que él también sus decisiones tienen que ser fuerte y saber que esas decisiones son lo que proyecta él a su vida, ¿no? Entonces, nada, cuenta conmigo, cuenta conmigo, sí. En otros temas, el intérprete se sorprendió al saber que su excompañero de generación de la Academia, Héctor Zamorano, está sufriendo una fuerte depresión, según lo destapó él mismo en sus redes sociales. Estamos en un grupo desde hace rato y no me enteré, o sea, qué raro, se me hace muy raro, pero bueno, me encantaría echarle una llamada y ver qué onda, ¿no? ¿Algún mensaje que le quieras enviar si está pasando por una depresión muy severa? Pues yo creo que hay que tratarla con profesionales, ¿no? Yo creo que es lo principal, es darse cuenta que uno está ahí y que podemos escuchar a gente que sabe y que nos puede ayudar a salir adelante y creo que es una enfermedad bastante curable, siento, ¿no? Cuenta con nosotros, con todos, para apoyarlo, ¿no? Yair fue uno de los invitados de la Sonora Santanera durante el show que ofrecieron este fin de semana en el Salón La Maraca de la Ciudad de México. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Llega un momento en que los papás hacen lo que tienen que hacer, pero en este caso creo que el que tiene que hacer por él mismo es el niño. Oye, 25 años ya es un adulto, ¿no? Oye, a los 25 años ya se sabe lo que hace. Sí, totalmente. Y si no, pues que lo sepa. En corto, este martes, Doña Rosa Saavedra felicitó vía redes sociales a su hijo Lupillo Rivera por su cumpleaños número 51 que celebró ayer y al fin y al cabo, ella, pues la mamá gallina. Y en corto, en redes sociales, Nati Natasha publicó una foto junto a su esposo Rafi Pina, anunciando que podía salir de la cárcel a la que ingresó hace ocho meses acusado de portación ilegal de armas. Ay, ¿será inocente el angelito? Y en corto, Salma Hayek y Maluma le sacaron brillo a la pista de baile durante la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira. Esta boda tan bonita. Y Salma, por cierto, lució un escotazo de infarto. Fíjate que hay... Hay gente que mamea a Pati contra el beso. No, Daniel, Daniel, hay movimientos involuntarios del cuerpo que se adelantan a lo que tú estás sintiendo. Y si el niño se hizo así, es que no quiere nada con el papá. Está enojado. Está enojado. Está enojado. Y eso fue clarísimo cuando la hija de Elvis Presley se casó con Michael Jackson. En una presentación de repente... También ahí tú no la mueves. El Michael la besó. El lenguaje corporal. ¿Y ella volteó? ¿Él? Sí, ella. Ella se limpió el beso de Michael. Pero bueno, no, ya, tranquilo, tranquilo. Estoy tranquilo. ¿Qué sigue? Ah, de Marc Anthony y David de Camino. Estén nada más cantando una rola que es... Pues también tiene su toque de... Míralos. En la boda. Terminó así, Marc Anthony. No, pues ya encuerado. Ya encuerado. Pues con la de 23, ¿cómo no vas a estar? Mira, está bien feliz. Normalmente en las bodas acaba uno ya de chocado. Oye, pero... Están dando la noche. Llegó hecho un lastre. Llegó hecho un lastre a la luna de miel. Pues, ¿cómo? Sí. No, ni cómo. Ay, pero yo creo que ya se la había echado la luna de miel. También Beham se vino en vivo a México, que aquí anda haciendo una cosa de una línea de tenis. Pero llegó a la Ciudad de México tras la boda. O sea, que todo mundo salió en vivo de ahí, ¿no? Y seguir en vivo. Pero bueno, les voy a cambiar el tema porque hay una información realmente impecable. Sobre todo para los que nos están viendo en Sinaloa. Porque el señor Ricardo Salinas Pliego, que es el presidente del Grupo Salinas, anunció vía Twitter que el partido que se va a ofrecer este viernes entre Mazatlán y Juárez está regalando todas las entradas al partido. Para que todo mundo vaya al estadio Kraken de Mazatlán. Oye, aquello se va a poner repetir. ¿Cuánta gente le cabrá? ¿10 mil? No más, ¿no? No sé, fíjate. Gratuitos los boletos. No, yo creo que todos. Oye, 20 mil, fácil. Qué maravilla. Nunca lo he visto, la verdad. No, es la primera vez que el dueño de un equipo de fútbol hace tremendo regalo. El canal Pati Chapoy en YouTube está que arde con un montón de entrevistas y no nada más de entrevistas que he realizado recientemente, sino a lo largo de mi vida profesional, sino también lo que ocurre en este programa de televisión en tiempos comerciales. Hay mucho material. Oye, lo que se estrena al ratito de Linet. Sí. No se lo pierdan, ¿eh? Porque... Ah, dice cosas tremendas. Sí, de Mauricio Mancera. Ah, sí, pues ya tenemos que dormir juntos. Ah. No, nunca. No, no, nunca. ¿Pero? En la misma casa, en el mismo cuarto, sí. Porque son compadres y lo adora, pero queremos ver qué dijo. Bueno, tenemos entrevista con Michelle Renault. ¿Se pronuncia? Michelle Renault. ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia? Renault. Renault. Renault, bueno. Con G, R. Renault. Llegamos a sospechar que pudiera estar embarazada del Pastita Rica. De gemelos. De Gemelos. Porque hay algo que los delata. ¿Quieres saber qué es? Yo sí. Mire usted. Michelle Renault, actual pareja de Matías Novoa, habló en exclusiva con Ventaneando sobre los rumores de un embarazo gemelar que se desataron tras una publicación que ella misma hizo en redes sociales. Y es que la actriz publicó un video donde se le ve pintando un cuadro que representa a una mujer embarazada con lo que parecen ser dos bebés en el vientre. Pues ya solo el tiempo confirmará o no confirmará eso. Pero me encanta pintar. Me encanta pintar, me encanta expresarme en todas las formas. Y ahorita que no estoy filmando, puedo darme la oportunidad de ahí hacerle al show y disfrutar mucho. O sea que, digo nada más para que quede claro, ¿me estás confirmando que estás embarazada? No, no te estoy confirmando nada. Acompañada de Matías, Michelle viajó a Holanda para presentar la cinta Corazonada del director José Manuel Cravioto en el Festival de Cine de Rotterdam. Hace poco estrenó también aquí la película Malvada. Todo me está llegando en el momento correcto. O sea, ahorita estas dos películas que me llenan y me hacen sentir súper emocionada y tengo con quién compartirlo y con quién disfrutar de venir a un festival, ¿no? O sea, en algún otro momento me hubiera tocado venirme sola. Y ahorita es como que estoy con mi pareja, con mi hombre y se siente bien padre. Y creo que también es parte como de pronto tener una madurez y las cosas llegan en la vida. Entonces, estoy en un momento de mucha plenitud y me siento muy orgullosa de todo lo que está pasando en mi alrededor. Para Ventaneando con información de Daniela Aguilar. Pues ya veremos. Total que ni nos dijo si sí o no. No. Está embarazada. Ahora mi Matías es tremendo también. El suspenso. Para que crezca. Pues tremendo Luciano, el niño de Leti Calderón, 19 años y miren lo que quiere hacer es un adorado, un adorado. Es 19, bueno, está bien, oye, pues tiene derecho. Ya es mayor de edad. Ah, pues ya, ¿desde cuándo? Pues sí. Leti Calderón revela el plan que su hijo Luciano tiene para celebrar sus próximos 19 años. Escuche usted de qué se trata. Que hay altigualdades, obviamente que no puedo llevarlo. Obviamente no, yo creo que próximamente se van a ir. ¿Por qué no hago precaución? Ay, sí, pero yo no lo puedo llevar. No, sí. Aquí hay muchos aportados. Yo lo llevo. No, 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 ¿cuándo y lo llevamos? Yo encantada de la vida, yo le he dicho que sí, que él, yo quiero que viva esa experiencia, pero primero que se vaya a un antro con los hermanos. A propósito de sus hijos, Leti espera que Juan Collado, papá de los dos jovencitos, salga pronto de prisión, sobre todo ahora que se dio a conocer la versión de que el abogado podría no ser procesado por fraude debido al desvío de varios millones de euros a cuentas en Andorra, España. Ojalá, sí deseamos mucho que ya esté libre Juan y poderlo ver y poder que mis hijos convivan con su padre, es lo que yo siempre he querido. Me entero porque Juanito tenemos una gran comunicación, el hijo de Juan, pero el proceso como tal no lo sigo, no tengo la menor idea. Y es que desde que el abogado fue detenido, Carlos y Luciano no han podido visitarlo en prisión, pues no se le ha permitido a ella estar presente en dicha convivencia. Yo siempre he dicho que la primera vez sí tengo que ir yo, porque pues obviamente los he cuidado 18, 19 años en todo sentido, sobre todo emocional. Uno de mis hijos ha estado con psicólogos desde chiquito, superando ausencias y demás, o rechazos, no sé. Y este, pues por supuesto que yo tengo que estar ahí, tienen que entender que no van a ir a un parque de diversiones. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. ¡Qué guapa se ve con el cabello! ¡Qué bonita! Sí, ¿cómo no? Es que es bonita. Es guapísima. Oigan, y bueno, en Miami, Florida, está por caerle una demanda a Julio Iglesias después de que en España no prosperó este reclamo de un hombre que se llama Javier Santos. Que no para, que lleva 30 años. Su hijo. Desde la mamá, que era una portuguesa, una bailarina muy reconocida. Y bueno, pues aquí está el abogado de Javier Santos diciéndonos qué va a pasar con esta demanda millonaria. Julio Iglesias se enfrentará ahora en Florida, Estados Unidos, la demanda de reconocimiento de paternidad de Javier Santos, el hijo que habría procreado con la bailarina portuguesa María Edith Santos en 1975. Así lo confirma Fernando Osuna, abogado de Santos, luego de que su reclamo no prosperó en España, a pesar de que incluso fue llevado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Como se sabe, Javier lleva más de 30 años luchando por ser reconocido como hijo biológico del cantante. Estamos estudiando ya la demanda, hemos contactado con un bufete muy bueno de Miami y vamos a prácticamente a reproducir los mismos hechos, los mismos argumentos, las mismas pruebas. Entendemos que la sentencia de España no tienen validez en los Estados Unidos y que el caso sería juzgado desde cero. Y este es el recurso del cual el abogado se valdrá para ser válida su querella. Tenemos una prueba muy importante que es la prueba de ADN. Como se sabe, pues los detectives en Miami le cogieron ADN a Julio José Iglesias Preisler. Lo comparamos con el de Javier Santos y dio un resultado muy alto. ¿Los abogados de Miami ya presentaron la demanda o cuándo la presentarán, abogados? Queremos presentar esta demanda, pues no más tarde de un mes, a ver si para finales de febrero. Y revela que su cliente Javier Santos se encuentra decepcionado por la actitud de Julio Iglesias de no reconocerlo como hijo. Javier es hijo de Julio Iglesias. La ciencia, la genética lo ha demostrado. Para Ventaneando con información de Germán Wink. Oigan, público querido, les platico. Bueno, regresó Maribel Guardia a Lagunilla, mi barrio, después de que fue intervenida. Creo que le quitaron todo, trompas, todo. Ah, una operación ginecológica. Una operación ginecológica. ¿Tenía padecimiento relacionado con el dolor? Fíjate que no sé, pero entre una ida y venida en el escenario me contó que le habían quitado todo. Entonces, no sé exactamente cuál fue, pero le voy a preguntar. Pero también, ya que está en Lagunilla, mi barrio, que está haciendo un éxito rotundo. Tenemos el teatro lleno, gracias a usted, público querido, de verdad. Y Maribel, al parecer, fue elegida para conducir lo que será el talk show que lance Televisa. ¿Qué tal? Por su parte, ya ves que por acá está Lucía Sánchez Azuara, por allá está la otra Lorenza y así, ¿no? Y entonces, parece que va mi Maribel, cosa que me parece certera, porque Maribel Guardia tiene un encanto con el público y con el pueblo, una cercanía absoluta. Entonces, creo que puede ser exitosa en ese tipo de cosas. Seguramente va a ser muy exitosa, porque la gente, ella ha sido muy amable con todo el público, obviamente con los medios de comunicación, pero el hecho que el público la quiera mucho, va a creer lo que ella haga en ese contexto. Pues ahí está Maribel Guardia, podría ser quien conduzca al próximo talk show allá en la casa de enfrente. Oye, y hablando de otra cosa, Arlet Pacheco, fíjate, hace 20 años que falleció Raúl Vales. Y 20 años después le siguen recordando el triángulo amoroso. Es que ese sí fue, hay que reconocer, yo estaba presente ahí, Angélica Vales, mi prima, como se sabe, y Angélica María es mi tía. ¿Y tú estabas? Pues yo estaba cuando se estaba viviendo todo eso, estamos hablando de 1990, por ahí 89, 90. Oye, que la Vale nos contó en una reciente entrevista que dos años a raíz de eso le dejó de hablar a su papá. Sí. Luego cuando murió, pues claro que se arrepintió, pero... Claro, efectivamente, pero sí, o sea, sí, ahí sí hubo, la verdad es que sí, ya pasó el tiempo y todo, pero aquí está lo que dice Arlet. Más 30 ahí. Arlet Terán, quien fue coronada reina de los mariachis este fin de semana, dice no a tener su propio OnlyFans, pues asegura no tener edad para mostrar sus encantos, como lo hace, por ejemplo, Ninel Conde. Ay, no, amiga, hay edades para todo, ¿o no? No, pues eso, ¿qué? Lo voy a pensar, la de los piecitos me gustó, sí. Bueno, pero Ninel Conde debe tener como chorrocientos OnlyFans, ¿no? Qué padre. Podría tenerlos, tienes razón, voy a empezar por algo. Y aplaudió la canción en la que Shakira le da con todo a su ex Gerard Piqué, aunque lamenta que los hijos estén de por medio en este tipo de situaciones. Yo siempre soy a favor de que la gente se exprese, bueno, malo, lo que tenga que decir, está bien. Yo creo que nunca hay que a una mujer la hieres y te responde con las garras, pero creo que lo supongo... ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿A verdad? No, no, no. Es Garlet este, ¿verdad? Nos estamos charreando. Este es todo Garlet, ahora sí la buena. Ahí está. Que corre en cabeza. A casi 20 años de la muerte de Raúl Vale, Arlet Pacheco, quien fuera su mujer y madre de dos de sus hijas, no cree que una bioserie del cantante sea necesaria, pues su vida no fue tan escandalosa. No creo que la vida de Raúl sea como para hacer bioserie. ¿Por qué? No sé, no sé, no creo que haya sido tan escandalosa o tan importante. Él era un artista completo, pero es terrible cómo pasa el tiempo y de repente la gente me dice, Raúl, ¿qué? Entonces ya es el papá de Angélica Vale, el papá de Nicole Vale. O sea, es increíble cómo la gente se olvida de grandes artistas. Es triste, pero es real. Sobre la polémica que envolvió su relación al ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Raúl Vale con Angélica María, Arlet aseguró estar tranquila, pues su vida ya está más allá de cualquier escándalo. Imagínate, se van a cumplir este diciembre del 23, 20 años de que él murió, y todavía me están preguntando por eso. Y sobre cómo es su relación actual con Angélica María, comentó. Cuando me la encuentro, la saludo con un gran abrazo. Yo la respeto mucho, es una gran artista y tengo la mejor opinión de ella y nos saludamos muy bien. Uno no puede quedarse anclado en el pasado, uno tiene que pasar adelante. Finalmente, la actriz confesó que se encuentra soltera tras la pérdida de su pareja, quien murió al inicio de la pandemia de COVID-19. Desgraciadamente todavía no había vacunas. Teníamos tres años y medio, sí. Para Ventaneando, con información de Daniela Aguilar. Pues ahí está, ¿cómo la ven ustedes? No, pues es que los triángulos amorosos están emergiendo por el tema de Shakira. Y los que faltan. Y los que faltan. Pero si en el que estaba todo el triángulo amoroso entre Catalina de Aragón y Lana Bolena. Y le seguiríamos preguntando hoy en día si estuvieran bien. Y tú ahí estabas también, Peter. ¿Y qué? Ahí estaba Pedrito. Con el cardenal no sé cuánto, que era un gordito. Pero las que se suben a todo pulmón a la canción de Shakira, ¿saben quién? Pues las hijas de Geraldine. ¿Por qué será? Mira cómo cantan. Se las montó Rosalba. Geraldine disfrutando la ejecución de las niñas. Claro, porque les llega... Hay que tomarlo con humor ya todo esto. Claro. Pero mira el baile, todo. Todo. La coreografía perfecta. Qué bueno que se convierte en un himno hasta para las nuevas generaciones esta canción. Abusadas. Gente sin qué hacer, pero... Hasta mañana. Gracias. Buenas tardes, público querido. Buenas tardes. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.